Amigos de Pensamiento Libre, me es un placer estar nuevamente con ustedes, como se habrán dado cuenta, tenemos un nuevo invitado, y no es cualquier invitado, ya lo vieron de este lado, y quiero contarles, previamente, es uno de los principales activistas activos, y fíjense que un dato interesante es que su canal ha recibido más de 2 millones 395 mil 937 visitas, iniciando desde hace 9 años, con uno de sus primeros videos, él es Mike Tower, y es una activista, y por eso lo invité al canal, porque como ustedes sabrán, estamos viendo la religión desde diferentes perspectivas, pero quiero conocer a Miguel, Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un abrazo, gracias por todo, tremenda introducción, no me había dado cuenta de esos datos, ni mucho menos, así que no, gracias. Sí, el propósito de la entrevista es que me cuentes humanamente, cómo fue que Miguel se convirtió en activista, pero antes de eso, pues vámonos al inicio, ¿dónde nace Miguel? En Santiago, Santiago de Chile, ahí vengo. Ok, ¿fuiste testigo de Jehová? Fui testigo de Jehová, me bauticé cuando estaba en el último año de la secundaria, entonces estaba a punto de entrar a la universidad, bueno, según lo que yo pensaba, era mi aspiración, estaba preparándome para las pruebas de admisión, que no es llegar y decir, yo quiero entrar y entras, no, hay que prepararse. Entonces, recuerdo que me preparé harto, siempre me ha gustado estudiar y siempre fui buen alumno y etcétera, sino para mí era un trámite simplemente llegar, dar la prueba que me fuera bien y entrar, aunque es bien competitivo, pero en ese plano estaba cuando de repente me pasaron a predicar. Y yo que siempre he tenido esa, como tendencia espiritual, de hecho yo quería ser sacerdote, yo quería ser pura, hasta que después lo pensé bien y dije, no, la verdad es que tengo, no es mi vocación, me gustaría algún día tener hijos, me gustaría algún día casarme, no sé yo, por lo tanto, no creo que esa vocación sea la mía, pero siempre tenía esa actitud como espiritual. Y leía la Biblia como esa, siempre, desde niño. Me pasaron a predicar un día y cuando, yo tenía una duda, una duda importante, creo que todos la hemos tenido, no sé, me llamaba mucho la atención Juan 1-1 cuando decía, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, entonces decían, ¿cómo el verbo puede ser Dios y ser, qué sé yo, y todo al mismo tiempo? No lo tenía claro. Y le pregunté a un cura. El cura me dijo, jojo, es un misterio. No sabía responder. No tenía idea, claro, claro. Siempre, siempre un misterio. El tema está en que me pasaron a predicar y el manejo de predicación que me hicieron fue tan sorprendente que la chica que me hacía clase me paseó por textos bíblicos. Me paseó de Mateo a este, yo no tenía idea. Y era católico. Y no sabía. Y le pregunté, oiga, ¿y usted sabe todo de la Biblia? ¿Se la sabe entera? Y le dijo, no, no, jaja. Lo que pasa es que nosotros estudiamos la Biblia. Y yo le dije, ah, a mí me gustaría estudiar la Biblia. Le dije yo, sí, sí, ¿podemos empezar ahora? Y siguió mirando ahí como con el compañero que tenía predicación y dijo, sí, pero es que estamos... No, pero adelante, apase, venga. Y los hice pasar. Ok, que amable. Y los senté ahí y el tipo me empezó a hablar del libro y todo lo demás y me dejó el libro para siempre. El rojo. Con el tiempo, claro, el rojo. Lo vinieron a buscar después a él. Porque se habían atrasado el grupo. ¿Tú qué estás? Se habían atrasado el grupo. Vieron a buscarlo. Y él dijo, no, me quiero un ratito más. Perdió el grupo. El otro tipo se fue con el que estaba en el andón. Uno se fue. Y yo me quedé con él y me dejó el libro. Yo ese libro lo leí esa misma noche. Lo leí, lo terminé de tapa a tapa. ¿En serio? Sí, y me quedó todo claro. Me quedó todo claro, todo claro, todo claro. O sea, el fin llegaba pronto. En 1914. Había que hacerse testigo de Jehová. No había otra opción, etc. Es lo que yo... O sea, me la compré sola en ese mismo momento. Llegó en un momento de necesidad espiritual. Tú tenías muchas ganas de aprender. Y creo que a muchas de las personas les pudiera interesar el manejo de la Biblia que puede dar una persona cuando toca la puerta, ¿verdad? No cualquiera puede entregar algún volante, pero si sabe manejar, eso gusta. Ok. Entiendo. Ya fue un marketing, pero excelente. Además que yo era un súper buen cliente. Estaba en las mejores condiciones. O sea, no tenía nada que cambiar. Necesidad espiritual. No era drogadicto, ni esto, ni esto, ni nada. No tenía nada que cambiar. Perfecto. Tenía... Sabía leer de corrido. La verdad es otra cosa importante. Estaba sano. Estaba joven. O sea, perfecto. O sea, cliente perfecto. Y más encima preguntándole yo a ellos, hágame estudio, por favor. Perfecto. O sea, el estudio soñado. Soñado. Caí parado. Después de que recibiste los primeros estudios bíblicos, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a un salón del reino? La primera impresión fue que era gente de clase baja. De clase baja, de baja educación, gente humilde, gente con la cual yo no me hubiera asociado de forma normal. Chile es una sociedad muy clasista. Chile es uno de los países más clasistas y racistas del mundo. Lo puedo asegurar. Ok. Nosotros diferenciamos a la gente por cómo habla. O sea, la pronunciación de la SH y CH marca las diferencias. Porque te hagas una idea. Entonces, el punto está en que encontré a la gente. La encontré baja clase. La encontré humilde. Pero, ¿sabes qué? La encontré muy honesta. Muy sincera. Que creía realmente lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo llegué, me hicieron los bombings, pero ese de máximo. O sea, desde el primero hasta el último, todos fueron a saludarme. ¡Oh, cómo está! Que no lo habíamos visto tanto tiempo. Te echábamos tanto de mano. Primera vez que iba. ¿Qué onda? ¿Por qué me vienen y me saluda todo el mundo si no me conoce nadie? ¡Oh, esto tiene que ser de Dios! Se siente bonito el recibimiento, ¿no? Sí, imagínate. Yo me sentía bien. Me sentía bien. Y más encima de que yo también, cuando llegaba el momento comentario, podía comentar. Me daban comentarios, podía comentar. Y después de los comentarios me dicen, ¡ay, pero qué bonito el comentario! ¡Qué lindo el comentario! Es que se nota que va a ser importante para el pueblo de Dios y todo lo demás. Eso te va quedando a ti como un niño que está recién buscando identidad. Entonces, tú estás buscando identidad en un grupo. Y como identidad en un grupo, claro, ahí yo me aperné, güey. Sí, es que es extraño, ¿no? Buscaba... Si llega gente preparada, en ese momento, en un salón del reino, la gente se voltea a ver. ¿Quién contesta tan bonita una pregunta, salvo que todos tienen una educación media? ¿No? Entonces, pues les gustaba. ¿Te bautizaste? A los seis meses me bautizé. ¿Y te fuiste como flecha? Con todo, con todo. Quienes, los seis meses estudiaba la Biblia, estudiaba la atalaya, me hacían estudios... Me hacían estudios dos veces a la semana. ¿Dos veces? ¡Nombre! Y después, como yo me di cuenta de que la persona que me hacía estudios no... Como que no cachaba mucho el tema, había preguntas que yo no podía... Yo le pedí estudios, que me hicieran estudios de la anciana. Que con el tiempo llegó a ser superintendente de circuito. Víctor Pará, se llama. Ok. Él me hacía estudios. Víctor Pará, me hizo estudios. Entre otra gente, me dicen varias personas, pero yo lo escogía. Yo creo que tú me has estudiado. El más preparado, bueno, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Que me enseñaba con el tema. Ahora bien, lo que yo tenía claro era un asunto en particular cuando yo empecé. Que si uno más sabía, uno podía ayudar más. Entonces, nunca fue con el tema de ir y arrancarle la cabeza a los demás, porque yo era muy cuidadoso. Sobre todo con la diferencia de educación y diferencia de clases entre distintas gentes de no hacerlos sentir incómodos. Porque había mucha gente que, por ejemplo, vivía en poblaciones, ¿qué se llama eso? O sea, lugares de la ciudad a los cuales yo jamás hubiera entrado si hubiera sido testigo de Jehová en mi vida. Pero lo firmo. Entiendo. Pero después de eso, cuando yo me fui testigo y ya me fui afianzando, metiendo en el tema, compartiendo con los hermanos, me di cuenta de que tenían distintas necesidades que no eran las que yo había visto. Y otras realidades me hicieron darme cuenta de que la vida no era tan fácil o no era como yo la había visto. Entiendo. Era más compleja. Entonces, yo nunca entré en el juego de la competición, ni de marca, ni de ropa, ni de nada. Nunca. Para no hacerse sentir mal en la nave. Pero se nota, ¿no? De alguna manera no es ser elitista. La gente lo puede ver así. Pero la gente se nota, sobre todo cuando hay un tipo de cultura o de lectura. Y lo demuestra, ¿no? Entonces. Es que es inevitable. Inevitable. Si tú dices, por ejemplo, si tú estás leyendo la palabra locomotora o murciélago o notatoras, es porque estás hablando de cierto nivel. Cuando empezaste, seguramente a dar las conferencias en ese momento, te empezaron a asignar ciertos tipos de discursos. Me imagino tu preparación. Porque querías dar el mejor discurso. Exacto. Eso es lo que me motivaba, ¿no era otra cosa? Lo que me motivaba era eso. Dar lo mejor que yo pudiera, porque era para Dios. Era para Dios. Entonces, yo decía, yo decía, por ejemplo, si uno es capaz de estudiar algo, lo que sea, y se supone que esto es de Dios, que viene de Dios, si la Biblia viene de Dios, ¿por qué no la leemos? Yo la leí. O sea, yo leí la Biblia como seis veces, tapa, tapa. En serio. Son aburridos los primeros, los primeros libros son aburridos. Digo, para las personas jóvenes, ¿me entiendes? El libro de... Lo que pasa es que cuando habla de genealogía, especialmente, la parte final del Pentateuco, hijo de no sé cuánto, y que tuvo no sé cuánto, pero igual lo leí. Porque, por respeto, por respeto a Dios. Ok. ¿Consideras que los testigos de Jehová son elitistas o fingen ser elitistas? Cuéntame, ¿a qué te refieres con eso? Con elitistas. Se supone que los testigos de Jehová solamente tienen que convivir entre ellos, tienen que tener un porte distinto, su manera de vestir, su manera de hablar. Sí. Y muchos, como tú dices, que han tenido preparación académica, lo pueden demostrar, pero otros más se agregan, y creo que estoy notando ahorita con lo que estás platicando, que se empieza a distorsionar este tema cuando creen ser elitistas, pero con la mínima educación no se puede ser elitista, supongo yo, a menos que hayan leído la Biblia completa o todas las publicaciones. ¿Tú qué piensas? Entiendo lo que vas. Mira, es algo que yo siempre he tratado de ver o plantear. El grupo de los testigos de Jehová como tal es un grupo, como es un grupo cerrado, muy cerrado, muy compacto y es muy aislado de los demás, a pesar de que digan lo contrario. Lo raro de esta secta es que no parece secta. Entonces, ese es el tema. Parece una religión más. Esa es la gran virtud que tiene. Me pasa a colar, como decimos nosotros, me pasa a colar como cualquier religión. Pues no lo es. El tema está en que dentro de los testigos de Jehová hay castas, castas, pero sociales enormes. Yo mismo, yo pude entrar a algunas por lo que yo hacía, pero no es que yo lo buscaba, es que me abrían las puertas. A mí me abrían las puertas la familia de los ancianos, la familia de los precursores, me presentaban a las hijas, me las ponían en bandeja. Me imagino, un excelente partido. Claro, 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 espiritual, no en cuanto a plata, en cuanto a plata no, pero en cuanto a espiritual no. Y te voy a explicar después cuál fue el razón o el motivo de por qué por plata no, pero sí espiritualmente. El tema está en que, claro, después uno empieza dentro de los testigos a seleccionar con quién te juntas, porque no te puedes juntar con quién no subraya todo el ministerio del reino. ¿Por qué no subes la atalaya? ¿Lo miras al lado y no tiene la atalaya subrayada? Ah, no, no. No comentó. No sale a predicar. Entonces después te vas formando que eres parte de una elite. Y la gente se va sumando a cierto grupo de gente y empieza a imitar, o sea, empieza a imitar lo que tú haces, lo que tú dices, etcétera. Me pasaba bien a menudo. Y de repente, de repente, como que había hay cierta gente que le gustaba más juntarse conmigo para estar conmigo y todo el punto. Y yo, al mismo tiempo, me gustaba juntarme con alguna otra gente que también a mí me daba como cierta categoría que eran los productorios, los ciudadanos, los motelitas. Entonces, al fin y al cabo después te transformas en alguien que te juntas con gente que es solamente tu propio estándar y que tú tiendes a pensar con un grupo de gente que se comporta exactamente como tú lo harías. Es decir, por ejemplo, ya, somos todos petelitas, somos todos precursores, somos todos ancianos, somos todos, entonces, ¿cómo reaccionarían? Sabemos cómo vamos a reaccionar. Y si uno de ese grupo no reacciona como la mayoría reaccionaría, te verás con sospecha. Totalmente. ¿Sí? ¿Por quién es otro? Y tú esperas eso de los publicadores, de la gente nueva, de los que van entrando, de los viejitos, de los operadores que están al top. Entonces, eso va creando una elite, por supuesto. De hecho, yo me acuerdo una vez en un discurso de precursores que el discursante principal dio una instrucción de cómo una clase típica que una vez al año antes de la reunión de la asamblea hay una reunión para precursores. Ahí es el caramelito que le dan para sentirse especial. Y van todas las chicas, no es verdad, vestidas, no es verdad, flamboyantes, tratando de mirar el ganado. Entonces, en todo caso, llega y el tipo da una clase y después dice ¿en cuánto los...? Usted haga esto, hermano, usted que es precursor. Y los publicadores, déjenlos que prediquen como quieran. Da lo mismo, es un publicador. Sí, llegué a escuchar eso. ¿Cómo van a entender? Recursor, publicador. Entonces, los hermanos que son publicadores no se dan cuenta de eso. Creen que hay que los precursores están espirituales. No, los precursores miran en menos a los publicadores. Sí. Los petilitas miran en menos a los demás. todo el mundo se miran menos y tú aspiras a más porque es muy aspiracional. Más que elitista, yo diría que lo es, es aspiracional, es una secta aspiracional. Ok. tú quieres fingir más, quieres mostrar más, quieres estar más en la palestra, el que sale más arriba, el que está más en la asamblea, yo diría que... tipo sobándole la espalda al súper de circuito para que te hagan algo. Yo nunca hice eso, fíjate. ¿Sabes tú por qué? Porque yo pensaba que Jehová dirigía todo. Si me llegaba algo, bien, y lo agradecía con mucha humildad y si no, no, no. Pero a ese día había veces que yo salía tres veces de una asamblea, tres veces. Entrevistaba en una, salía en otro discurso y me entrevistaba en un después. ¿Te fijas? Y había gente que le gustaba eso y había gente que tenía envidia de lo rico. Sí, sí, ya me imagino. Con todas partes, lo ve en Facebook, lo ve en todas partes. Sí, ahorita que platicas eso, cuando llegas por primera vez a una reunión y todo el mundo te da la bienvenida, ¿cuándo pasas? ¿Cuándo, ¿cuándo te conviertes en menos que ellos? Yo te voy a decir cuándo pasó eso. Porque yo lo tengo súper claro porque me afectó y me chocó. Ok. El día, el primer día que yo me puse corbata para ir, nadie me dio pelota. Nadie me, nadie me, antes yo era la gran estrella, era la vedette, ¿te fijas? Era la vedette dentro de, en un barco de marinero. Pero después, cuando yo ya me acomodé, empecé a hablar, me puse corbata y todo. Yo detesto las corbatas, o sea, las ocupas de repente cuando tienes que ir. Pero, a mí nunca me gustaron las corbata, no me gustan las corbata. Pero me puse corbata para ir y dije, ay, si antes me saludaban, ahora va a ser. O sea, saludar era para atraer a la gente. Ya. Ah, bueno, es como para atraer a la gente, la verdad, ya está bien, hagámoslo. Y empecé ahora yo a hacerlo de la gente. Interesante eso, eh. O sea, el momento exacto cuando ahora ya te conviertes a sus filas porque ya te atraparon, ya el anzuelo lo tienes aquí. Ahora, hay otra cosa también que tiene que ver con esto, que se ha estudiado. Yo con lo, ahora, yo lo que te voy a, la reflexión que te voy a decir es que después con los años pensándolo me cayó la teja. Empecé a entenderlo. Y es que uno funciona generalmente motivado por, es un neurotransmisor que se llama dopamina. Sí. La dopamina funciona en todos los seres vivos, incluso en las abejas. Las abejas van a cierta, a cierta flor porque se gatilla la dopamina en su sistema nervioso y van a ese lugar porque, porque no es que les guste, no es que la abeja diga ay, qué lindo, voy a ir a la florcita. No, es porque les gatilló de algún modo el tema de, yo estoy haciendo esta entrevista ahora porque de algún modo me gatilla la dopamina en hablar contigo porque me siento bien hablando contigo porque, oye, en realidad, piranero y nunca me ha entrevistado nadie y se ve súper simpático, me cae súper bien, la verdad, vamos a hacer ella, vamos. Lo mismo pasaba acá, entonces, para poder generar esa reacción de dopamina en donde toda la gente te sube el brazo, o perdón, el hombro, tú tienes que empezar a hacer más cosas y más cosas y más cosas. Ah, ya, bueno, ahora voy a hacer más horas, la palmadita y después otra cosa y así vas, comillas, comillas, ascendiendo espiritualmente y te vas acostumbrando a que, a que después de cada acción que tú haces viene un anciano, la persona irrespetada por ti que va y te dice que viene que no, 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 son motivadores y fíjate tú que esos motivadores han sido ocupados durante toda la historia. Por ejemplo, piensa tú en la Cruz de Hierro y la primera o segunda mundial por los alemanes, el Cruz de Hierro, era un asunto del valor, se lo daban a los tipos que iban de Rambo y mataban a todo el mundo, la verdad, con cuchillos los dientes, etcétera, ya, ahí está su caramelito, el caramelito nuestro, ahí está su precursorito, un serbuministerlito, ancianito, de delito, ahí está, ahí está, eso es, esa es la leyenda del postre, porque la secta lo que hace motiva a aumentar, a progresar, así, progresando, y que tú, si tú no progresas no eres nada, pero es que cuando estás arriba tú y veas a un publicador y eso, no, de lo que eres tú. Sí, me pasó, me pasó, me pasó, me encantaba, sí. ¿Pero tú eres precursor? No, ah, ok, gracias, se acabó, se acabó. Sí, yo discriminaba a los que publicaban 10 horas al mes, o sea, la gente tenía que hacer más. Claro, yo decía, bueno, y eso es lo que tú amas a Dios, 10 horas, o sea, después de todo lo que Jehová ha hecho por ti, 10 horas, y si no se lo decía, lo pensaba. Sí, sí, porque no lo decías en ese momento, solo te callabas, pero ya empezaba ahí. 5 horas, 2 horas. Sí. Y decía, y estos hermanos creen que iban a pasar conmigo, hermano. Sí, qué estúpides, perdón, pero sí, sí, sí. Te transformas en eso, así, no es culpa de uno. Ahora, nos vamos con el tema. ¿Cuándo fue el desgaste el que tú decidiste o decidieron el alejarte totalmente de esta secta? Ah, bueno, fue un asunto tan rápido como mi entrada fue mi salida. yo estuve dentro de la secta muchos años y siempre dando lo mejor de mí, estuve como propulsor en el sur de Chile, predicando en Islas, en el sur, tormenta, hay nieve, etcétera, o sea, no tormento, tormenta, barro en la noche, lugares aislados, etcétera, muy lindo, pero muy sacrificado. estuve en el comité de construcción de salones de reino, también participé en la construcción del salón de asamblea, parece un currículum que te estoy dando, no, no, yo feliz, yo estaba feliz, te voy a contar un asunto, yo estaba estudiando, yo era voluntario en Betel, también, entonces yo iba a Betel, conocía a los Betelitas, y lo natural era que yo fuera invitado a Betel después de que terminara hacer todo el estudio, yo había negociado con ellos, mi familia siempre fue muy apoyadora conmigo, me toleraba, y pensaba, yo me imagino, lo mismo que cuando alguien se te va a los prishnas, pobrecito, que se hizo testigo de Jehová, que esta cosa rara, que ya no, ¿por qué no estudia? ¿por qué no trabaja? ¿por qué no hace algo? Entonces mi mamá, mi papá me ayudaba con algún tipo de moneditas mientras yo hacía algo en la casa, me hacían creer que yo trabajaba para ganarme algo en la vida, yo no sé, yo lo que hacía era predicar, esa es mi vida, predicar, estudiar, meterme en el cuento, entonces, cuando llegaba la oportunidad, llegó la oportunidad de que yo hubiera dependido totalmente de la organización para irme a Betel, para mí eso era el paraíso, pero el paraíso, imagínate, para depender de Jehová, no de nadie más, depender de Jehová, eso es lo que yo apuntaba, yo quería hacer Betelita, quería hacer Betelita, para poder servir lo más posible a Jehová, entonces yo me iba como voluntario, fui como voluntario, pero en este intertanto mi mamá me hace una oferta que yo no pude rechazar, como dice Corleones, oferta que no pude rechazar, y me ayudó para que yo pudiera entrar a la universidad, dije que bueno, sin pensarlo, lo que yo quería, quería estudiar la universidad, me gustaba, me gusta aprender, yo pensaba que podía, y antes de que eso ocurriera, mi entrada formal, me llegó una invitación formal para ser Betelita, entonces yo contento, contento, feliz, voy y voy a hablar con un chico que está ahí en la entrada, él era, se notaba un tipo bien culto, bien distinguido, yo voy feliz, le digo contento, mira, me acaban de invitar a Betel, voy a venir a Betel a ser compañero tuyo, feliz, feliz, desnaciado, y me queda mirándome y me dice, mira, te voy a sugerir algo, si le dije, ¿qué? saca tu carrera, y después te vienes a ver, pero, ¿por qué me dices eso? mira, te lo digo esto por distintas cosas, porque si tú quieres ayudar más y tienes una carrera, vas a ser más útil, y tú vas a poner reglas, si tú vienes así, simplemente te van a ocupar para limpiar, para cortar el pasto, para cortar esto y todo, eso vas a hacer, para costar mucho, ayudar como tú quieres, mejor saca tu carrera, y ahí vas, pero yo indagué un poquito más haciendo las preguntas, y no, no era eso, era que él tenía una historia detrás, y él me contó que él se había salido de la universidad, él se había salido, el que me estaba hablando se había salido de la universidad, y perdió carrera, y perdió esto, perdió esto, y se fue a BT, y la situación no fue buena, y la situación no fue buena para él, y él sin decírmelo, me transmitió todo lo que yo podría pasar, si yo no era, y me lo pintó tan claro, y tan gráfico, que dije, oye, en realidad no, mejor no me conviene, pero me estaba contando la historia de él, eso me estaba contando, yo no lo vi en ese momento, pero eso me estaba contando, la historia de él, y por eso es que yo no me fui a BT, sino que estudié, una vez que yo estaba estudiando, siendo estudiante, me llamaron para poder ser voluntario en la construcción, entonces yo pedí unos semestres libres, y antes de eso había ido a la escuela, a todas las escuelas había y por haber, escuela del rey, escuela del precursor, escuela de entrenamiento ministerial, también fuiste el de entrenamiento ministerial, sí, soy graduado de la escuela de entrenamiento ministerial, graduado de la escuela de entrenamiento ministerial, sí, así se decía, sí, es como una escuela de misioneros, dura dos meses, estudiás harto, así que, yo, cuando fui testigo, lo hacía, porque era muy sincero, porque realmente me importaba, que el reino de Dios, fuera anunciado, que el nombre de Jehová, fuera vindicado, que era lo más importante para mí en mi vida, que el nombre de Jehová, fuera vindicado, y que, la mayor cantidad de gente, aprendiera, para que no se muriera, yo me acuerdo una vez, que estaba en el metro de Santiago, y me pongo a mirar a toda esa cantidad de gente, y me angustié, y decía, pero cómo esta gente se ha morido, decía yo, si nosotros no hablamos, o sea, cómo yo no voy a ir a darles, por último, darles la oportunidad, de que algo aprendan, y si depende de mí, de que el mensaje sea más atractivo, me hago más hábil, entonces yo trataba de ser hábil, trataba de abordar a la gente, hablar con ellos, para que, para que no dependiera de mí, el hecho de que ellos fueran a morir, ¿entendrán? Yo lo ponía sobre mí, la sangre de la gente, la ponía sobre mi hombro, entonces esa era mi intención, y siempre fue eso, y eso es lo que le chocaba, a los ancianos de mi congregación, y me tenían miedo, me tenían miedo, los ancianos de mi congregación, yo era ministerial, pero no me nombraron anciano, nunca, nunca me nombraron anciano, aunque yo, yo daba discursos, público, era conferenciante, iba a distintos lados, hasta le hacía los discursos, de asamblea, a los viejos de repente, porque me pedían ayuda, que no se la podían, oye, me podías ayudar en esto, yo tuve una asignación, no sé cómo hacerla, claro, y se la hacía, los tipos avanzó discurso, yo manejaba, manejaba todos los departamentos, que había, o sea, manejé cuentas, literatura, territorio, eso, esos tres, que eran esos los básicos, yo también hablaba, consejos, cuando ellos salían, bueno, yo hice una D, una T, una E, sí, con el libro guía, en ese tiempo, con el libro guía, en ese tiempo, como conductor de estudio del libro, ¿te acuerdas esa reunión antes? sí, claro, los primeros, exacto, en ese tiempo, no sé qué libro se utilizaba, creo que era el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis era uno, que se hizo, pero varios más, pero en varios libros, entonces, el tema está en que, a mí no me nombraron, no me nombraron, haciendo por un asunto en particular, que me marcó, de por vida, esa conversación, y no me nombraron, Gracias.